Luego define tu estrategia, define tu estrategia. Ya sabes a dónde vas, ya sabes lo que quieres y a partir de ahí vamos a definir una estrategia de cómo enfocarte en lo que tú vas a producir y cómo lograrlo. Y hay una estrategia que yo siempre traigo y es la estrategia del análisis de la cartera de los negocios de lo que tú haces. Esto es una estrategia que lo que hace es definir a nosotros los tipos de productos que nosotros tenemos y aquí volvemos a lo que es la especialización. Tú tienes productos que son estrellas, que te generan mucho dinero, pero requieren mucha inversión para que tú lo puedas vender. Tú tienes, por ejemplo, productos que son vacas, que son productos que se venden rápido, que son el producto que tú siempre le estás sacando la leche, vamos a decir un alquiler. Los alquileres son productos que eso es rápido, ¿verdad? Tú siempre estás generando dinero de eso y luego tienes productos que los captas y los tienes ahí, pero realmente no, es difícil venderlos, es difícil generar ingresos con eso, tienes que dedicarle un tiempo y siempre estás invirtiendo para hacer publicidad en ese tipo de producto, en ese tipo de propiedad. Entonces, define, define dentro de tu cartera de productos, ¿cuáles son tus estrellas? O sea, ¿cuáles son las unidades, las propiedades que tú más vendes y que te hacen, que te da más dinero? ¿Cuáles son esas vaquitas? ¿Cuáles son esas propiedades que tú realmente, tú la tienes ahí, pero realmente tú no sabes ni cómo si tú la vas a vender o estás muy lejos de tus zonas de influencia? ¿Y cuáles son esos perros? ¿Verdad que sí? Y comienza a limpiar ese listado de propiedades y comienza a enfocarte en esas propiedades que son estrellas para ti, que tú dices, mire, que desde que a mí me llega ese tipo de propiedad, yo la vendo. ¿Verdad que sí? No sé si te ha pasado. Cuando tú tienes, o ese tipo de propiedad que tú dices, es que yo tengo esas vaquitas ahí, que eso es, que me genera dinero constantemente sin yo hacer mucho esfuerzo, ¿verdad? Entonces aquí te dejo la tablita para que comiences a trabajar en una estrategia en base a tus propiedades, a lo que tú tienes.